En busca de una solución a este problema que ya lleva por lo menos seis meses y que está costando vidas humanas, ya son cerca de 50 los muertos porque no les han entregado la medicación que correspondía. ¿Qué esperamos que suceda aquí en la Defensoría? Bueno, nosotros lo que queremos es juntarnos con la gente de la Defensoría del Pueblo de la Nación que ya tienen un área de salud y se han manifestado súper abiertos a cooperar con nosotros. Necesitamos la ayuda de todos los organismos públicos que puedan defender el derecho a la vida. Esta gente ya sabe lo que está sucediendo, porque ha sido público, porque lo vienen comentando. ¿Pensás que puede revertir la situación? No sabemos si la pueden revertir, pero necesitamos buscar ayuda y por eso estamos acá y queremos pedir que no sucedan más muertes evitables. Basta de mi estanasia. Nosotros estamos desesperados. Acá el escenario no es bueno, no es bueno. Es la salud de mi mamá y yo la quiero acá conmigo y ella misma me dice, hija, yo necesito seguir viviendo. Muchos de estos medicamentos no tienen genéricos, no es que se puede conseguir uno más barato. Muchas de estas son enfermedades que tienen con suerte un medicamento único, ¿entendés? La frustración y la tristeza es devastadora. Duele. En realidad no puedo creerlo. El juez Julián Ercolini desestimó la denuncia relacionada con los medicamentos de la DATSE. Dos fiscales señalaron que no existía ningún tipo de delito y sin embargo el Ministerio de Capital Humano suspendió la prestación. En este lugar están reunidas personas que están necesitando esos medicamentos. Son miles los que esperan. Muchos ya están muriendo. Soy hija de Mirta, mi mamá Mirta Nalmir Ruiz. Ella tiene cáncer. Tiene cáncer de colon. Hace dos años le detectaron con metastasis. Etapa 4. Nosotros sabemos que su enfermedad puede que no sea curable, pero ella manteniendo su tratamiento, que le lleguen a tiempo y forma los medicamentos, puede estar estable. Y nos dicen que no hay respuesta, no hay tiempo, no hay fecha de entrega, que hay gente que está esperando desde enero. Y es mucho. Mi mamá no puede seguir esperando. ¿Te dijeron por qué no te enteras de medicamentos? Me dijo que por el cambio de gobierno, me dijo. Y mi mamá empezó a empeorar. Venía, le venía achicando sus tumores, porque tiene varios, no tiene uno solo. Tiene un hijo de 13 años, mi hermanito. Ella podía acompañar el colegio a él, al club, llevarlo, traerlo, levantarse. Una vida cotidiana como todos. O sea, con el medicamento, una vida casi normal. Casi normal. Pero ahora decidieron que no le dan medicamentos. ¿Qué es lo que pasa por vos, por tu mente, por la de tu familia? No, tristeza, impotencia. Porque no sabés, vas a golpear una puerta y te dicen, no, acá no es, tenés que ir allá. Una vez que te encontrás con estos casos, ¿qué te representa a vos? ¿Cómo lo sentís? Bueno, yo gracias a Dios sigo emocionándome, como ahora con este tema. Cuando empezaron a preguntar, la chica que lucha por su mamá, que quiere seguir teniéndola. Duele. Cuando decís alto costo, ¿vos sabés cuánto cuesta el medicamento que tiene que tomar tu mamá? A mi mamá le mandaron regorafenil 40 miligramos y cada frasquito vale 15 millones. Cada frasquito vale 15 millones. La gente no puede esperar, no solo en el sentido de los medicamentos, también de los elementos ortopédicos, como las sillas de rueda. Porque no se le puede decir a una persona, sea de la DATSE o sea de una obra social, tenés que venir dentro de cuatro meses a ver si hay. Yo considero que esto es algo urgente, urgentísimo, que se termine con esta especulación, con la discapacidad, que se termine con esta crueldad, porque a todos nos puede pasar. Es la invisibilidad del tema de discapacidad en todo sentido, en la DATSE, en que a nadie le importe que 50 personas hayan muerto porque no le entregaron los medicamentos. No sé, esto pasa en alguna parte del mundo porque a mí me lo que sé, a mí me parece increíble que esto esté sucediendo en mi Argentina. A mediados del mes de febrero, el gobierno interrumpió la entrega de medicamentos de alto precio a pacientes con tratamientos prolongados o costosos, alegando el hallazgo de irregularidades en el sistema de compra a laboratorios. Con ese argumento hizo una denuncia penal que la cartera defendió con entusiasmo, pero que terminó desestimada en forma categórica por el juez Ercolini. Nuestras cámaras fueron testigos de la desesperación de los enfermos al reclamar su medicación. Está abierto, pero... Está abierto. No se está entregando medicación de las tres farmacias que trabajaban, está trabajando en una sola. Y no se le está entregando medicación a nadie, y no se esté bien de... de remedios oncológicos, y todo eso está toparado. Bueno, nos dicen que hay una persona que se autolesionó, ¿eh? Porque está en las oficinas del DATSE, pero no tienen ningún tipo de atención. Bueno, acá es la chica que se lesionó. Permiso. ¿Están esperando que los atiendan? ¿Estaban esperando que los atiendan? ¿Y qué pasó? ¿No los atienden? El fallo del juez Ercolini ocurrió el 22 de marzo. Recién se conoció ahora, pero desde aquel momento las cosas realmente no han cambiado. Todavía hay 1.900 pacientes esperando los remedios de la DATSE. Era mentira, y sabíamos que era mentira, de hecho, porque nunca habíamos escuchado que hubiera ninguna situación extraña en la DATSE. No se había estado moviendo ninguna denuncia al respecto. Era evidente que era una mentira, que la intención era no pagar. Bueno, el actual presidente hizo, salud, fuera, es eso, salud, fuera. Votaron salud, fuera. Esto es lo que estamos viviendo ahora. Lo que pasa es que la gente no terminaba de entender. Como comunidad de pacientes, como representantes de pacientes, nosotros lo que decimos es, si hubiese alguna irregularidad, pero por supuesto que se audite, que se mejore, pero hoy en día, después de que desde enero se cortó, porque dijeron que las irregularidades implicaban el corte del suministro de los medicamentos, que hoy el juez diga, no hay ninguna irregularidad, y desde diciembre en realidad los pacientes no están recibiendo la medicación, para nosotros es totalmente perverso lo que está pasando. Te corren la barrera para atrás años, o sea, todo lo que nosotros peleamos para conseguir durante el siglo XX y principios de este siglo en materia de derecho de acceso a la salud, y de golpe la situación es no, no y joróvense, no y muéranse. Y esto tiene nombre, se llama mistanasia. La mistanasia es la muerte por abandono, pero no es una muerte por abandono, o sea, mistanasia es la muerte por abandono institucional, es el abandono que hace que la gente se muera de manera miserable, sin dignidad. Esto es mistanasia. Si el Estado está detrás de la mistanasia, es un crimen de lesa humanidad. La DALSE era el último dique de contención de los enfermos en situación de vulnerabilidad social, sanitaria y sin cobertura médica. Asistía a pacientes rechazados por los hospitales municipales y provinciales, ya sea porque no disponían de la droga que requiere el tratamiento, o cuando no lo podían costear. En la mayoría de los casos, padecen enfermedades infrecuentes, o requieren medicamentos de alto costo para enfermedades graves o prótesis. Desde diciembre, que los pacientes que no tienen ninguna prestación de salud, o sea, no tienen ninguna cobertura de salud, no están recibiendo los tratamientos, y si los reciben, los reciben por uno o dos suministros y después se vuelve a cortar. Nosotros necesitamos la entrega en tiempo y en forma de los medicamentos, porque son patologías crónicas y no lo estamos logrando. Necesitamos sensibilizar a los tomadores de decisiones, porque en marzo fuimos al Ministerio de Salud y nos dijeron, nosotros, nuestra política es darle a los pacientes lo que necesitan, y nos mintieron en la cara. Por favor, que a quien le corresponda, que entregue, porque es la salud de mi mamá, y yo la quiero acá conmigo, y ella misma me dice, hija, yo necesito seguir viviendo, y nos pida Dios, y nos dice, adelante de todos, que ojalá Dios me preste para que, aunque sea mi hijo de 13 años, lo pueda ver a los 18, 19, ser un adolescente.